¡Ahhh! ¡Calmado que lo... Oye, le llegaron los palos y... ¡Me voy a poner el puerto arriba! Yo al agua con el candado, guano. Uhhh... El loco tiene cualquier fuerza de ti, reventó la mambra al toque. Ya, ya. ¿No querés salir a la tele, mija? Ahí salió, ah. ¿Cómo tú lo habías puesto? ¿Nada que decir? No.